El entretenimiento está de luto, ya que como bien vimos en las redes sociales, que falleció la cantante Tina Turner a los 83 años de edad. La noticia ha sido comunicada por su representante. Tina Turner, la reina del rock and roll, ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kuznash, cerca de Surish, Suiza. Con ella el mundo pierde una leyenda en la música y un modelo a seguir. Tina Turner se retiró del mundo de la música en el 2009 a los 70 años, dejando atrás 50 años de carrera, más de 200 millones de discos vendidos y todo un legado reunido en 22 álbumes, 12 de estudio, 3 de directo y 7 recopilatorios. Además, obtuvo 21 nominaciones a los premios Grammy, de las cuales ganó Osho Statue Jazz. Bueno, una de las artistas que también le ha rendido homenaje ha sido Beyoncé, y eso recordando la actuación que tuvieron juntas en los Grammy del 2008 a través de su página web. Beyoncé dejó un homenaje con el siguiente mensaje. Mi amada reina, te quiero infinitamente. Escribió así en su página oficial, la cantante Billions, estoy muy agradecida por tu inspiración y por todas las formas en las que has allanado el camino. Eres fuerza y resistencia. Eres la personificación del poder y la pasión. Todos somos tan afortunados de haber sido testigos de tu bondad y de tu hermoso espíritu que permanecerá para siempre. Gracias por todo lo que hiciste. Y eso lo acompañó con la imagen que ambas estuvieron compartiendo escenario en los Grammy del 2008. Bueno, una no solo artista, también productora, escritora, definitivamente una persona con mucho talento, y que su nombre era Anamay Bullock, conocida en el mundo artístico como Tina Turner. Nació en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939. Tuvo tres hijos y se casó dos veces. Bueno, en uno de sus matrimonios se dio al mundo porque fue abusada física y psicológicamente y al superar esto también fue eco para muchas mujeres, en este caso de la época de los 70, cuando pues sufría en este caso de abuso, se hablaba de un matrimonio abusivo para esta cantante. Y justo una de las cosas que dijo Karen, olvidé las joyas, olvidé todo, no es dinero manchado de sangre, no quiero nada, fue lo que dijo Tina Turner al juez al momento de divorciarse de este matrimonio bastante trágico que tuvo. Así es, Turner también, hablando la parte por acá positiva, se adentró a los confines del rock como ninguna otra cantante negra había logrado antes, con un despliegue de energía ante su público que acabó por emular Mick Jagger con los Stone, y después una larga lista de admiradoras, como bien mencionaste, Karen B. Jones, Janet Jackson, Mary Bleak, nadie se movía como ella sobre las tablas, desatada, generosa, con la fondosa Melena al viento, y la sempiterna sonrisa, pues que la destacaba, una fuerza de la naturaleza que influenció a generaciones posteriores de mujeres con su manta particular. De verdad que ella era un icónico, cuando tú la veías en el escenario, no había forma de no poder identificarla y poder verle su propio estilo que lo mantuvo por años. Claro, y ha sido una artista que muchas de las artistas de la nueva generación, pues han tenido como esa influencia de Tina Turner, lo han dicho públicamente, y seguro que durante los próximos días veremos especiales y también tributos a esta gran artista. Así es.